Hola que tal a todos soy Pokénix y esta es la parte no se cuantas de memes, sin nada más que decir, comencemos con este desmadre. Archaludon es un puente levadizo, es un sacagrapas. Debo crear los diseños paradoja faltantes de los perros legendarios, veamos, piensa, no se me ocurre nada, bueno voy a copiar los diseños de los fanarts del fandom de Pokémon y ya, comen co** y se duermen, están estupendamente, los latinos, no me digas. Silencio super incómodo, a que hora empiezan los tijerazos o que pedo, que chingón está tu nieta, el que quería romper el internet, el que le está rompiendo. Lick aún no puede creer que Dot sea Grooming y se pone nerviosa por estar en su habitación. ¿Qué rayos es eso? El vato que hizo los fanarts de las dinosificaciones, le atiné. Tú también deberías capturar un nuevo Pokémon. ¿Obtener un nuevo Pokémon aparte de Esprigatito? Eso sí, trata de no capturar Pokémon con forma humanoides, si no los fanarts de internet se pondrán más intensos. Ex militar de Estados Unidos confirma la existencia de aliens. Los que decían que Luffy rompería el internet, pero el que lo está rompiendo realmente es un Pokémon. Anuncian que Lick y Roy posiblemente se encontrarán un Tsarina, Poketubers, será el mismo Tsarina que Ash, Brook, Misty y Xylad se encontraron. Dame ese fanart. Pero robarse los fanarts del fandom, robaré los necesarios para salvar esta compañía. Dragones en otras sagas, dragones en Pokémon. Mira lo que hacen para imitar una pequeña fracción de nuestro poder. Oye, yo completé la Pokédex. Está bien, ten por tu esfuerzo. ¿Un diploma? Tú quieres que Ash regrese y tú quieres que Serena regrese. ¿Saben lo que yo quiero? Que algún día Koharu regrese y que conozca a Lick, Roy y Dot y se hagan amigos. Campeones derrotados por Red. Campeones derrotados por Satoshi. Poketubers, be like. Mabilla11. Esto no es Pokémon. Yo-Yo, mete memes forzados. Odeipus, confirmado, nuevos episodios. Me la dejaron barata, a mí no me pusieron. Hola Luffy, amigo. ¿Cuándo es que vuelves a romper el internet? Nuestros cuerpos piden memes y burlas. ¿Qué pasó? Cuando lleguemos a Launch Tale. ¿Fans? No entendí porque no veo One Piece ZZZ. Oh, un michito. Espera, ¿qué? ¿Y si la administradora Coral es en realidad Ann? Acercaron sus fanarts y cosas ricolinas. Romper el internet. Gente que no ve anime habla de ti. Gente famosa te hace tributos. Llena plazas alrededor del mundo. Noticieros cubren tu capítulo. Literalmente ESPN y Fox Sports hablaron de esto. Hasta tu tío y tu abuela querían ver la película. Todo el mundo estaba hypeado con el primer trailer. Los animes que decían que romperían el internet. Lo que realmente lo rompió. Profesiones de algunas madres del anime de Pokémon. Artista. Científica. Cocinera. Cartógrafa. Se ha revelado la nueva fotógrafa de Paldea. Los de la Rule 34 viendo cuando se les viene a la mente un personaje de X y Z. Cuando anuncias tu juego y sus personajes. ¡Oh no! ¡No hagan eso! ¡Para eso no eran! Es más, si usted compra mi juego yo les hago el... ¡Mira como masacraron a mi muchacho! Los de Game Freak rediseñando a los Pokémon legendarios de la segunda región. ¡Al fin te atrapé, Entey! ¡A trabajar! ¿Te acuerdas de Adams? ¡Volvió! ¡En forma de waifu! ¡Jajaja! ¿Creyeron que anunciaremos algún Remake Legend o un Let's Go 2? ¡Jajaja! Pokémon Company. Poketubers y fandom de Pokémon. ¡Ponle más contenido al DLC! ¡Pero señor Game Freak! ¡El juego se va a romper y tendrá bugs! ¡Solo hazlo! Cuando contratas a Ufotable para que te animen la serie. Es por haber dicho bien el nombre. ¡Trae de regreso Ash! ¡No! ¡Ah! ¡Como fiel fan de Pokémon para aumentar los rendings! ¡No! ¡Por favor! ¡Que no! ¡Este Pokémon nos engañó a todos! ¡Por fin consigo mi primer Shiny! ¿Quién se lo dice? ¡Oigan! ¿Qué pasó después? ¿Vamos a ver la siguiente temporada? ¡Le dieron la jubilación después de eso! ¿Pero qué pasó con el título de campeón de Ash? ¡Los viajes hacia una nueva región, estrategias locas y demás cosas era sensacional! ¿Por qué lo jubilaron? ¡Fusionar Pokémon! ¡Expectativa! ¡Realidad! ¡Ayton! ¡Gamba! ¡Ayton! ¡Gamba! ¡No hay nadie más menso que Ash! ¡Excepto Lico que todavía no se da cuenta que Dot es Nidotina! ¡El Chapulín colorado! ¡Los buenos! ¡O ML si viera las fumadas de Mavilla! ¡Ja ja ja! ¡Vaya! ¡Pokémon Horizontes! ¡Tiene potencial! ¡Le daré una oportunidad! ¡Esto es Pokémon! ¡Algún día regresará Ash! ¿De qué lado estás? ¡Tinkatons! ¡Un Corviknight que se apedrearon! ¡Poketubers! ¿Cuándo regresará Ash al anime? ¡Tal vez en unos 3 o 4! ¿3 o 4 qué? ¿Meses? ¿Años? ¡Tal vez 5! ¿Quién subió un nuevo trailer de noticias a las 3 de la mañana? ¡Oh cielos! ¡3 de la mañana! ¡El fan de Pokémon peleando con el fan del UCM para ver quién es más conformista! ¡Vamos a rockear para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Trueno con 100% de precisión! ¡Débil por 4 al tipo eléctrico! ¡Llovizna! ¡Hay en un bug! ¡Otros jugadores! ¡Enojado! ¡Estoy re enojado! ¡Alguien que me calme! ¡Jugadores de Pokémon! ¡A huevo! ¡Nueva Creepypasta! ¡Pokémonos! ¡Pokémon! ¡Diamante y Perla! ¡Te espero en la cueva! ¡Uwu! ¡Pokémon Platino! ¡Helio! ¿Cómo te atreves a usar a mis hermanos? ¡Lo pagarás! Y bueno, me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal, un fuerte saludo a los aprendices de Jaulucha, Ismael Arellano, en pantalla están los nombres de los fans de Jaulucha, muchas, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad muchísimas gracias, soy Pokénix y nos vemos en la próxima!